Su fuerza sobre la pista los impulsa a exigirse cada vez más buscando la excelencia. Aceptan el reto de un nuevo ritmo. Andy Escalona y Pablo Montero. Y ya se fijaron que hasta baja diferente la pista con una agilidad. Eso. Vamos a ver ensayos. Oye, qué lindo vestido, ma. Me gusta. Ensayos. Hemos avanzado súper rápido. Pablo llegó súper enfocado. No ha visto nada. Está ahí. Está ahí. Estamos macheteándola los dos. Estamos avanzando muy rápido. Muy entusiasmado con la canción. Es una canción muy rica en ritmos, en arreglos, en la coreografía. La coreografía es muy variada. Tiene muchos pasos. Y la verdad que estoy muy contento. Y bueno, pues a echarle todas las ganas. Creo que le apostábamos mucho al swing y no salió tan bien. Aunque lo terminé abrazando y viéndolo con vulnerabilidad. Y la verdad, ahorita que lo veo de lejos, y me dijo, no, guau, sí bailamos perro. No, guau. No, guau, sí bailamos perro. Ma, guau. Sí. Fíjate, cá. Ajá. Soy muy neta con él y él conmigo y le dije, mira, aquí hay de dos sopas, o podemos terminar esta competencia desinflándonos, o puedes sacar ese ching que sé que llevas dentro y puedes terminar muy arriba. Las dificultades en las coreografías o en lo que estés haciendo van poniéndote más obstáculos en todo y obviamente van creciendo los participantes, se van creciendo y van agarrando condición y van agarrando confianza, entonces eso lo tienes que aprovechar, si sigues en la competencia, pues eso hay que aprovecharlo para echarlo ahí en la pista. A su señal y estrellas a bailar. 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 Pablo y la escalona. Vengan para acá. ¿Qué pasó, mija? A ver si se me sale. Pues no. Déjalas que saluden total. No, no. Despreocúpate, no pasó nada. No pasó nada. No, no, preciosas. Andrea Legarreta, tú críticas. Pablo, me gustó mucho verte hoy. Hoy te vi con mucha energía. Los movimientos de cadera me encantaron. Te ves muy guapo con tu corte de pelo. Qué bueno que me hiciste caso de cortarte el pelo. Y la verdad es que, Andy, ¿qué te digo? Mami, tú tienes una energía impresionante. Hoy en la mañana me decías, te juro que hoy voy a dar todo. Y le digo, pues siempre. Porque siempre lo haces. Hoy dieron todo. A mí me gustó muchísimo. Yo no sé si a lo mejor pudieron haber aprovechado este baile y esta música para a lo mejor más cargaditas. Ya ando exigente, ¿verdad? Pero la verdad es que, en general, me gustó mucho. Mucho. ¡Latin! Sí, Pablo, Andy, cuando ustedes, como bailarines, hacen un buen trabajo en la pista de baile, uno como espectador lo agradece y lo disfruto. Más que todo es eso. Y sí concuerdo contigo. Yo creo que no que haya bailado mal, Andy, sino más bien es el estilo de Pablo. Se sentía, bueno, te veías muy cómodo en este estilo. Vi buenas evoluciones, los vi muy concentrados, muy acoplados. Sin embargo, esto no es para ustedes, sino para los coreógrafos. Tienen una pista como de 5 por 5. Y creo que bailaron todo en un rango de 2 metros cuadrados. Entonces, pueden desplazarse un poquito más y pueden todavía lucir más la coreografía. Pero, en general, el nivel lo siguen subiendo todavía. Felicidades a los dos. ¡Lola! Con algunos problemas de coordinación, se nos fueron algunos pasos. Tan, tan, tan. El juego de pasos se nos fue. Hay algunos movimientos. Es el mismo paso y lo hacen completamente diferente. No entiendo por qué. Porque ensayan con un espejo enfrente. Ustedes deberían de parecer uno solo. Un solo bailarín. No tiene por qué haber una diferencia entre uno y otro. No tiene por qué. Y entonces dirán, es que la mujer lo hace así y el hombre lo hace así. ¡No! El paso es el paso. Y se tiene que hacer igual y se tiene que respetar tal cual. Se tiene que ver al espejo. Algo está sucediendo en los ensayos. Que sabiendo esto, ustedes no están emparejando ciertos pasos. Y no sé por qué. No sé si es cuestión del coreógrafo. No sé qué está pasando. Porque hay pasos que es él y están haciendo un paso completamente diferente uno al otro. No tendría por qué suceder. Bueno. ¿Sonreíste, Pablo? Bendito sea Dios. Al fin. ¿Qué te cuesta sonreír más seguido? ¿Te pesa mucho? ¡No! Bueno, pues es que vas agarrando confianza. Yo me pongo muy nervioso antes de la bailada, ¿eh? Y ahorita, obviamente, le dediqué esto a mis hijas y a mis hermanos, a mi madre. Y lo hago con todo el amor. ¡Ay, Pablo! ¡Estás bien! Estás haciendo muy bien, querido Pablo. Algo te pasó. Han de estar muy orgullosos de ti. Estás haciendo bien, amigo. Sin duda. Es que mi hija ganó este fin de semana una competencia y quedó en primer lugar. Y bueno, yo le dije que también lo iba a hacer igual. ¿Tu hija? Muchas felicidades. ¿En una competencia de qué? Sí, bueno, ella es gimnasta olímpica. Tiene nueve años. Ganó primer lugar. Después estuvo en uno de Jaiquiro y ganó también el primer lugar. ¡Guau! Fíjate que ayer tuvimos a una pareja en donde yo hablaba con Mish. No hay nada más maravilloso que el ejemplo para nuestros hijos. Tú debes de saberlo. No solo son las palabras. Podremos decir miles de cosas y se las lleva el viento. El ejemplo es maravilloso. Y que se sientan orgullosos del padre que tienen aún más. Hoy sonreíste. Hay detalles que les pido que perfeccionen porque sigo creyendo en esta pareja como la primer semana que los vi. Porque sigo creyendo que pueden salir adelante. Te dijo algo, lo dijiste Andy. No te desinfles. No, viejo. Sin importar si vienes de buenas o de malas. Mantén la energía arriba. Nos vamos para la semifinal. Esta semana se va alguien. No sabemos quién se va. No lo echen a perder. Están a nada de la final. No lo echen a perder. Va. Mi hija, sonríe, papá. ¡Eso! Gracias, hija de Pablo. Pues qué bueno que le hiciste caso, Pablo. Ahora vamos con la calificación. Ni Andy. Me gustaron muchísimo. Mucho. De verdad que sí. Nueve. ¡Uey! ¡Latin! Pablo, nada más te recuerdo que si quieres ensayar, si quieres ser parte de lo que vamos a presentar mañana, el ensayo es hoy. No vamos a luchar por un punto, pero acuérdate que el público tiene la última palabra. Entonces, haces un buen trabajo mañana y el público te lo va a agradecer. ¿Ok? Mi calificación es nueve. ¡Uy! ¡Lolita! Me da mucho gusto, Latin, que no te hayas dado cuenta que te lo cambié. No. Porque no podemos dar la misma calificación que a la pareja pasada, señores. Ustedes valen mucho, por favor. No dejen pasar la final. Nueve. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vámonos, por favor, a backstage con el negrito! ¡Qué impresión! ¡Vente para acá, pequeña hermana! ¡Qué gran comunicación! Muy bien, comunicación, puntuación, 27 puntos. Hermano, por favor, a ver. Seguramente a mí me tocas el corazón y a muchos hombres en su casa, porque ser papá es un milagro. Nos conmoviste. Esta dedicación a tu hija y a tus hijas. A mi madre. Y bueno, a los buenos amigos como tú, que han estado en las buenas y en las malas. Amigo, se los cumpliste. Tuviste la mejor calificación y creo que esa es la parte vulnerable que tenemos los hombres, que hay que sacarla, hay que dejarla salir. Así es, y lo hicimos con mucho gusto, con mucho corazón. Nos entregamos mucho y siempre pensé en eso, en sacar lo mejor posible de mí. Obviamente en lo que siempre me estaban pidiendo, que sonriera, que a veces cuando pasa eso me desconcentro. Pero hoy lo disfruté mucho y la verdad que saqué mucha energía, tenía muchas ganas de bailar esta canción y bueno, pues por eso se las dediqué a la gente que yo quiero. Qué bueno, mi rey. Qué bueno, mi rey. Y tú no paras, tú no paras de ensayar. Usted tiene algo que le hagas, la cuerda, la cuerda. ¿Cómo te sentiste, hermanita? Muy bien, muy bien. La verdad es que nos divertimos, la pasamos muy bien. Pablo estuvo fenomenal y agradezco tener una pareja así y una producción así y estar en este baile con ustedes. La paso muy bien. Gracias al público, que sigamos en la competencia. Muy bien. Nos apoye con el voto. Claro que sí. Y lo que dijo la jueza Lola, aguas, porque viene el final, no aflojen, felicidades a los dos. Gracias, gracias, negrito. Te quiero. Muy bien, bésame también. Vamos con los metichulos, déjenos aquí, están los besando todos. Chuladas del programa hoy, no sé dónde está mi hermano, pero ya me autorizaron a echar el bailongo y estoy bien emocionado porque voy a bailar con una divasa. No la conozco, pero... ¿Qué haces aquí? Ya, preparada para bailar. Tengo emocionada porque... Porque voy a bailar mucho y tú vas a ser mi pareja y necesito lo mejor de ti. Ya me están esperando ahí arriba para bailar. ¿Estás preparada? No, no. Sí, ¿por qué? No, no, ¿cuál? No, no. Tú relájate. Buenas tardes, esta es nuestra clase y ya venimos a bailar. Por favor, Michelle, déjame. No, no seas envidiosa, Michelle. No seas envidiosa. Tranquila, tranquila, tranquila. No, déjala. ¡No, no se hace envidiosa! Michelle, dándame. Vale. De hecho, es la nueva bailarina, Michelle, es la nueva bailarina. Es la que viene a suplirte. Muy bien, tú muy bien. ¡Qué envidiosa! ¡Así! ¡Nadie! ¡Hola, coach! ¿Cómo está mi cojo? ¡Permiso! ¡Hazte para allá! ¡Maki! ¡Suéltalo! A ver, coach, ¡suéltalo! Échate un pasito que crees que no puede hacer ella. ¡Ahí está! ¡Fuera! Te quiebras, te metes, sentadilla, regresas, regresas. Cuando estén listos y a su señal... ¡Y estrellas a bailar! ¡Y recuerde que hoy lo haces tú! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Estamos ya!